Estamos en el nivel Clifford El perro rojo El perro rojo El perro rojo Hola chicos Terminamos de ver Game of Thrones y creo que no voy a hablar de la serie en este vlog Al menos por un mes Creo que es suficiente tiempo más que la gente que sigue de Game of Thrones Después del final tenemos un gran vacío Y es que tenemos Vamos a ir al coche Obvio Ay ahora si estoy muy feliz Y salió barato Si Si así las combinaciones correctas Ya voy a hacer un vlog sobre el coche y las combinaciones perfectas Por ahora como comimos tanto Nos vamos a ir a hacer un tuti Si Así que vamos a llevar un friend Vamos a buscar un Nanom Si Esto es de alguna vez mas Por потом Mira Yo trabajaba al lado Y ahora vamos a la casa del carrito, lo mismo, porque va a haber, hizo como toda una limpieza y quiere hacer ciertas cosas y vamos a ir, vamos a ir a ver para compartir y que se yo y ver si es que nos traemos algo. Esto va a estar repartiendo cosas y tengo esta cabeza nueva y hay una pila de cosas ahí que vamos a pelear, mucho las queremos y que solamente hay que nos queda pelearlas. Uno, dos, tres. Domingo, hoy amanecí con ganas de comer en la casa. La guita se está encargada de un poco del aseo. Y yo estoy aquí full en la cocina, tenemos una pastita de palta con ajo y albahaca, chucurito, tomate y estamos haciendo fideos. Yo hago los fideos al sartén porque ocupo menos sabor. Es una receta que dejé en este blog que lo pueden ver acá. Y lo especial es que, como tenemos desordenado un poco porque ayer nos trajimos las cosas que nos regaló Carretta, vamos a almorzar aquí. Un tripulento. Después de la almorzar, le damos un cafecito y haber dormido siete y haber visto Game of Girls de nuevo. Tengo que ir al muerto porque se lo echó a perder el doctor del baño. Como que me avería un poco estar muuucho rato a acostar en la cama, así que por eso yo sí sabía que no. Oh, miren. Dejarte grabar el vlog por una semana es como tener la costumbre de ir al gimnasio y tomarte unas vacaciones. Cuesta un kilo volver a tomar el ritmo que ya traía. Pucha, ojalá pudiera decir que he descansado, pero por alguna razón extraña me va a celebrar, creo que me canso un poquito más. Llegué. Hola. Sobre lo importante en la vida, sobre la jerarquía, sobre las prioridades, hay varias alegorías. La más famosa es de la jarra, donde uno echa piedras grandes primero, después las más pequeñas, después la arena y después le echa agua. Entonces, como simbolismo de que uno debería abordar las tareas grandes, después las menos grandes. Pero hay otra analogía que me gusta mucho más y que se me hace más cercana a lo que me pasó estas dos últimas semanas, es sobre que la vida es un juego de malabarismo. Uno tiene en el aire varias esferas y hay algunas que son demasiado delicadas e importantes, que son esferas de cristales, que si uno los deja caer, se dañan para siempre y no se pueden recuperar. Pero hay otras esferas que están hechas de goma, que al caer rebotan y no pasa nada. Por fortuna, una de las esferas de goma, para mí, es el vlog. La cual puedo dejar caer y no le va a pasar nada. El desafío es simplemente volver a agarrar ritmo. Me ha gustado caleta agarrar ritmo de nuevo. Espero que con este episodio 201 ya se vuelva para volver a hacer tres vlogs a la semana. A los chiquillos que dan la PC de hoy día, mucha suerte. A la gente que está viendo hoy día, déjenme sus preguntas para el Preguntan el Árbol del miércoles. Tengo un par de preguntas pendientes de hace rato, pero las voy a responder el miércoles. Muchas gracias por los comentarios del episodio pasado. Y nos estamos viendo en una próxima edición de un vlog de Saucio. ¿Cacharon que cambia el diseño, eh? Se ve bonito, ¿no? Ups. Sorry amigo, lo siento. SRC 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 SRC